Christian es un bombero voluntario desde hace 5 años. Entró realizando trabajo social, pero se apasionó por la labor de trabajar por el bien de los demás y decidió ayudar a la gente que lo necesita. Quizás hoy fue uno de los días más importantes en su carrera como bombero voluntario, pues además de recibir un reconocimiento de parte de las autoridades municipales, también recibió un ascenso en su cargo, pues pasó de cabo a sargento. Dice que para él es un orgullo pertenecer al heroico Cuerpo de Bomberos de Guanajuato Capital. Empieza así como que es un gusto, es un orgullo pertenecer a una institución como lo es el Cuerpo de Bomberos, pero pues posteriormente se te hace cotidiano, se te hace ser parte de tu vida. El hecho de no cobrar y de simplemente ver una sonrisa después de un servicio, pues es nuestra mejor paga. Para Cristian Daniel, lamentablemente este Cuerpo de Bomberos Voluntarios no ha recibido el apoyo que necesita, aunque espera que ahora cambie todo. Es un proceso que se va dando poco a poco, esperamos que por parte de Presidencia tengamos el apoyo prontamente y que sea completo, para que nosotros podamos ejercer nuestro servicio de una manera mejor. MB Televisión Música Música Música